El Tenebroso San Francisco Una cumbia de Venezuela En esta noche aquí en Pachuquita la bella y dosa El Tenebroso Mira que es favor San Francisco Mira que es sabor Que bonita cumbia La cumbia de Venezuela Empezamos a calentar Un saludo para Mimí Para Yemar Barrio del sabor Ah carajo el barrio del sabor ya vino señora Mimí Yemar Gracias Ah San Francisco Una cumbia de Venezuela Sabroso ¿Qué? Hoy en especial para la organización Chiveros Infonavib en Taprieta Hoy en especial para Amado Chompinico Ana Hoy en especial para Marquito Viri Cruz Paquito Todos los que faltaron Hoy en especial el famoso Chucho Mix ¿Qué? Mira que bonita cumbia Una cumbia de Venezuela Ajá ¿Qué? ¿Qué? Sabroso Ajá Dice Mira que sabor Échale En el cielo estrellas En el espacio meteorito Hijos del padrino Barrio del terror Y los hijos del alcohol Mis ahijados favoritos Muchas gracias carnalito Chuchis ¡Vámonos! ¿Qué? Mira que sabor Echale el sabor Esa noche para mi carnalito Chuchín Lucio TV Esa noche en especial Lucio TV Mira que sabor Una cumbia de Venezuela Para desgastar la suela Esa noche para la maldita familia De parte del rover San Francisco Una cumbia de Venezuela Para gastar la suela San Francisco Andele Misra Feliz cumpleaños carnalito Echales favor Toda la organización Panidositos Orejas, soldado Paracorne, Edson Gusano, Adrián Y el famoso Charlie Siempre San Francisco Desde el Ávila Camacho Bienvenidos Amigos nuestros Bienvenidos Vámonos San, san, san San Francisco Bien Así empezamos a calentar Ajá Hoy en especial para el famoso Fecos El Tuzo Todos los cristalosos Con la bandita de la Provi Bienvenidos San, san, san San Francisco Esa noche video filmación es Lucio Tete San, san, san San Francisco ¿Qué? Esa tierra feliz Mira que bonita es cumbia Ajá Esa tierra feliz Esa me dejo Esa cumbia feliz Ándale Ay güey Están tocando sonidos Ese soy yo San, san, san San Francisco Esa noche mis aigados Los hijos del padrino San, san, san San Francisco Así empezamos a calentar pizza Mi carnalito de sonido frontitiano Mi sonido Mr. Paco San, san, san San Francisco Ay güey Sabroso Dice Qué bonita cumbia Una cumbia para hacer la rueda Así iniciamos Pachuquita la bella y rosa Ahora sí estamos en lo más alto Casi agarramos las estrellas Órale San, 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 san San Francisco Tini Bruzo Barrio del sabor Señora mi mí Mi copita el chona San, san, san San Francisco Hoy en especial para Chuchito Mix El rey de las cantinas Mismo colombiano Ya presente San, san, san San Francisco Qué bonita cumbia La cumbia rica Sabrosa Una